Los investigadores llevan mucho tiempo intentando averiguar cómo nuestro cerebro da la orden de hacer un movimiento muscular, especialmente en personas con parálisis. En trabajos anteriores realizados en animales, los científicos ya habían observado que las neuronas no trabajan de forma individual, sino que lo hacen en grupo, con el fin de lograr que nuestro cuerpo haga un movimiento muscular. Ahora, los científicos han confirmado que las neuronas humanas funcionan de la misma forma. Para demostrarlo, los investigadores monitorizaron a personas que padecen esclerosis lateral amiotrófica. Para ello, implantaron varios electrodos en su cerebro con el fin de observar cómo se activaban las neuronas. Gracias al hallazgo que podría contribuir al desarrollo de prótesis robóticas más eficaces, los científicos están desarrollando ahora algoritmos matemáticos que permitirán traducir mejor las señales neuronales que las prótesis transforman en impulsos eléctricos. Gracias. 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 Gracias.